hola amigos de youtube como están les habla su amigo vanete en esta oportunidad les traigo un pequeño tipo un pequeño consejo sobre cómo vencer a los arqueros o tratar de hacerle frente a los arqueros tanto en ataque como en defensa y retomando puntos como emblemas refinamiento y actualmente lo que hay en el juego armas no independientemente del tipo de jugador que seas pues lo ideal es que seas pay to win no pero muchas veces siendo free to play pues no no puedes alcanzar la meta actual que conlleva a contrarrestar a los arqueros ya que la mayoría de jugadores están haciendo arqueros por el tema de que no hay counter pero no creas que son fuertes porque solo son arqueros sino porque van una línea y totales lo cual aplica en este vídeo te voy a enseñar paso a paso de cómo ser una línea con totales y con eso vas a poder darle pelea a los arqueros porque los arqueros no son la tropa más fuerte del juego a mi parecer sino que como le invierten ataques a luz y defensa a una línea y su males son los totales pues destaca porque la mayoría está invirtiendo incluso dos líneas antes era viable pero ahora creo que ni dos líneas totales es viable contra los arqueros así que por eso nace esta guía bueno pues veamos los emblemas bien en el equipo yo utilizo el conjunto de la guardia real ya en un vídeo anterior habíamos hablado que equivale al glorioso frío morado por último los collares que me dan ataque y salud en mi primera línea en este caso lanceros por último lo que ustedes quieren saber son la configuración de emblemas bueno aquí les puedo decir que emblemas pueden ir y de acuerdo a eso tú lo vas adaptando no si eres una cuenta 100% free lo más adaptativo sería ataque defensa el doble de ataque y defensa y el otro es sería el emblema de la segunda línea si eres un pay to win promedio o un semi free pues que tiene sus 8 emblemas de banco de hierro sería ataque salud defensa y el doble de ataque y defensa del kbk que es muy fácil obtenerlo al matar o que te maten t3 y t4 por último esto ya es un poco más avanzado no poco más de diamantes negros a la cuenta sería ataque salud ataque total y salud total y estos emblemas los podemos obtener en el paquete festival de playa que lo dejaré al costado del vídeo cuántos bebés y cuántos emblemas puedes adquirir aunque aquí juega el factor suerte les diré de antemano bien así que teniendo los a morado son rentables incluso no es necesario que los lleves a dorado los emblemas reales con morado basta y sobra para defenderse aunque con el tiempo no te podría decir que sea viable o no porque cada vez lo estoy viendo menos viable y tengo que subirlos a dorado o arreglar con 8 dorados de kbk bueno ahora el refinamiento el refinamiento va orientado a lo que es la línea con la cual le quieres hacer frente a los arqueros pues sería ponerle full ataque un poquito de salud ataque total y reducción de ataque total si en el caso no te convence esta opción puedes intercalarlo entre más salud y un poco más de ejército yo he puesto reducción de ataque total y ejército lo he reducido un poco y también la salud un poco porque con los emblemas y comandantes que tengo me basta y me sobra para tener por lo menos 700 por ciento de salud para arriba en otro vídeo aparte te diré que comandantes pueden ir viables para una línea totales ya que el vídeo se está haciendo demasiado largo bueno continuamos ahora el tema de las armas actualmente vino este nuevo sistema que es arma de comandantes en tus cinco comandantes de pelea tratar de buscarle salud de tu primera línea ataque de tu primera línea y esta estadística muy importante daño reducido de arqueros versus tu línea sea infantería caballería o lanceros en el arma roja buscarle ataque base de la línea una estadística muy difícil de conseguir el ataque base de tu línea lo que hace es aumentar bastante no sé exactamente cuánto funcione porque no tengo por ahora es estadística pero dicen que es la mejor opción que puedes buscar en el arma roja esta opción también daño reducido del counter de tu línea con la cual vas a atacar o defender o el daño reducido de la línea con la que vas a atacar o defender versus arqueros esas son las mejores opciones pero si no te sale puedes optar por salud total o reducción de salud de arqueros que es lo que está contrarrestando actualmente a los que van arqueros buscarle 24 por ciento o 18 por ciento de salud de arqueros es una buena opción para contrarrestar la salud ya que si le buscas a tus cinco armas con las vas a hacer ataque de tus cinco comandantes te va a ser muy rentable reducir por lo menos de 90 para arriba así que ahorita los arqueros como que están perdiendo poder con una línea total es porque en los arqueros es lo mismo una línea total es por eso es lo que hace a los arqueros verse más fuerte pero con este secreto que te acabo de mencionar se le puede hacer frente a los arqueros recuerda que esto es teórico independientemente contra quien te enfrentes cuando te toca morir te va a tocar morir yo te puedo aconsejar lo ideal porque en esta ocasión que me he cambiado a una línea total es me ha ido mejor en el evento batalla gloriosa contra jugadores que van arqueros así que acá también va a depender mucho de tus otros factores por la cual es tu dragón aquí también vas a tener que ponerle ataque salud y defensa del rojo y de dorado y también las chapas de totales no pero aquí es un poco más avanzado el tema de la inversión pero estos son los como se dice las habilidades las chapas que tiene mi dragón con la cual le hago frente a los jugadores de arqueros en ataque o en defensa por lo general siempre me han defendido con arqueros y los arqueros como que cuando tienen mucha t4 t1 no es tan rentable pelear en rally no pero en lo que es batalla gloriosa o en otros eventos donde el jugador me ataque con arqueros no es tan viable sus porcentajes versus los míos bueno eso es todo lo que tenían que saber acerca de una línea totales si te gustó el vídeo no olvides dejar tu buen like si fue así no olvides suscribirte al canal dejar tu opinión en la caja de comentarios qué es lo que piensas al respecto de esta información que te dado para contrarrestar a los arqueros bueno yo me despido cuídate y sin más que agregar eso es todo por hoy te ha hablado vanete y conmigo será hasta la próxima bye bye muy buena suerte con tus emblemas equipo refinamiento y por último armas para contrarrestar a los arqueros buena suerte